buenos días ok esta es la segunda parte del vídeo vamos a estar hablando de las primeras impresiones del grupo sram xxsl vamos a hacer las primeras impresiones si usted quiere saber la información previa busca el vídeo que va justo antes de este que yo hablo de cómo se instaló y ciertos percances que tuvimos y los y algunas cosas que yo hablé en general sobre sobre estas transmisiones nuevas de sram xxsl así que verifique ese vídeo antes que está justo antes de este que usted está viendo y después brinque para éste delen like y subscribe va a venir mucho contenido no sólo va a ser enfocado en en este tipo de equipo yo sé que este equipo no es para todo el mundo porque yo también tengo una marlin que estamos montando ya estamos mirando piezas ya se le hicieron un par de cambios búsquenla marlin 6 de la 20 23 estaba alemanda que ya mismo vienen noticias por ahí de la manda y una tofil 20 21 también que se ha montado un poco es de un pana y hay vídeos de corridas reseñas de equipo casco de todo así que el caso estamos usando ahora que es el jairo así que nada denle like y suscribe bueno ok ya ayer logré hacer no tengo el gps aquí ayer logré hacer los primeros hicimos como 45 casi 50 kilómetros o sea nosotros lo medimos en millas hoy hicimos como 36 millas 32 34 millones una cosa así no tengo el gps ahora mismo que lo dejé en el carro pero eso fue lo que eso fue lo que corrimos ayer fue una mezcla entre montes unos tres y carretera con subidas porque queríamos probarlo en muchas condiciones primero como trabajaba en dándole millaje sólido en una recta por ahí para abajo por muchas millas largas y probarlo bajo presión en unas subidas que son unos puentes que son bien largos o sea son unos puentes que tienen como una milla media milla de subida prácticamente sabes son los puentes bastante largos acá en miami y quería un problema en el monte también a ver cómo reaccionaba el sistema antes que siga con mis primeras impresiones quiero decirles voy a tener este vídeo del segundo después voy a hacer un vídeo que es si vale la pena o no después voy a tirar un vídeo de para quién es ese grupo bueno el de si vale la pena para que en ese grupo puede que sea el primero porque sea junto el vídeo ahora pensándolo y también voy a hacer un vídeo aparte que puede que la de inglés y en español porque tengo mucha gente en los foros preguntándome por esto en inglés pues lo pero obviamente se lo voy a hacer en español también que es sobre cómo ha funcionado con el sistema de sramp blips con el trigger blips cómo ha funcionado eso así que nada vamos a ver que son las primeras impresiones pero saben que va a haber una cadena de vídeos aparte que grabó unas bicicletas nuevas que salen unos pinar de los nuevos que salieron unas bicicletas eléctricas que se las voy a poner aquí para que las vean mira ok pues ayer entonces le dimos por primera vez lo dimos duro a este equipo primeras impresiones tienes que acostumbrarte es un poquito distinto a la forma que uno cambia es un poquito distinto ya que él cambia súper bien bajo presión trabajo presión cuando está bajo pedaleo intenso hay cuando mejor el cambia y uno naturalmente a lo mejor usted dirá que no por lo que usted uno lo hace natural no no sé si uno no cuadra esto ya esto es algo como que te sale natural que por lo general cuando uno tira los cambios tú no estás parado esprinteando o tú no estás este cómo se dice en la parte de más presión de la del crankset uno siempre trata de como que bajarle un poquito la presión ahí tienes el cambio entonces espera que encaje la cadena y ahí tú le metes de nuevo ahora no ahora prácticamente tú nunca vas a parar de pedalear eso es algo que es raro tú nunca paro de pedalear tira los cambios para arriba y para abajo y tú sigues pedaleando si estás parado si estás sentado en una cuesta en el monte donde sea que tú esté bajo presión tú le vas a dar y ella va a tirar el cambio otra cosa ella transiciona bien smooth bien rápido o sea como que en la forma en que transiciona es bien delicada no es que no no encuentra palabra en español smooth es como ella transiciona como bien bien natural o que tú sientes como que ya cae sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de interrupción y ya cae ahí rapidito sin ningún tipo de problema ya está red y tu cosa tú no sientes que esto hay que darle tiempo que module nada otra cosa es bien silencioso en cuanto a la cadena a la cadena tú no escuchas nada tú lo escuchas es el hub eso sí eso sí te digo algo algo que me impresionó el motor nuevo eléctrico del sram access xx los sistemas nuevos de ellos es más grande eso que el ruido del shift es mucho más fuerte es como el doble diría yo comparado con el del sram access regular si lo puedo si le puedo ahora aquí para que suena amor que no está a darle una vuelta a ver si prende que está bastante rico es decir ese ruido es mucho más fuerte que el de que el anterior yo diría que es el doble de fuertes a que todos escuchar ese ruido a mí me gusta son penas problemas pero para que sepa que fue algo que no te también cambia mucho más suave sobre eso si lo vas a ver que no suave de velocidad sino como lo que les dije sin interrupción se haya cambiado una manera que tú le das y de repente tú no te das cuenta casi de que estás en otro cambio porque como no hace ruido el ruido lo hace aquí pero no tú no hace ruido de cadena y nato y tú no sientes la transición de la cadena yo tenía que comer bueno yo en una está pensé que no los habrá cogido los cambios porque también ellos cambiaron el número de los dientes el formato del cassette si ustedes se fijan antes de llegar como hasta un 40 bajito y brincamos 52 ahora ellos como quien dice realinearon todos los dientes para que sea una sea más armónico es más de una transición más armónica así que ya tú no sientes tanto esa diferencia de los dientes porque prácticamente lo que estás cambiando de una manera bien bien está bien limpia y otra cosa que más yo en lo personal me tengo acostumbrar porque hice varios cambios a la misma vez que no debe haber hecho uno de los cambios es que estas bielas son 175 ya está usando 270 así que estas son un poquito más largas o que el asiento ahora tengo que trabajar con la altura un poquito que eso fue algo que no tomó en consideración y otra cosa fue también fue y esto es aparte que yo le cambié los clips de las zapatillas de estos pedales y le puse unos que son más fuertes más que tienen menos menos movimientos y eso me cambió un poco el pedaleo y sentimos unos calambres en la pierna distinto a que nunca había sentido antes eso que ahora tengo que ver luego cambiar los clips a los originales para ver si como eso se mejora porque en el clip original yo podía mover el pie pero de 5 a 10 grados 8 grados 5 a 8 grados ahora es 0 grados socar el bajo una postura y a lo mejor yo naturalmente tenía el pie siempre en ciertos grados pero no me da cuenta hasta ahora que estoy obligándolo a 0 a 0 grados sobre eso es algo que tengo que verificar overall en la función te lo digo cuando estábamos en el puente dándole a la bicicleta sin piedad tú estás parado en bielas sprintiendo ella va a cambiar súper bien cuando estamos en el trail subiendo y bajando y lo que sea tú le das manos o tú olvídate olvídate de tu practicante enfócate en pedalear por abajo y tú dale a los cambios como más cómodos se te parezca y ya eso no tenían no tenía ningún tipo de problemas eso cambia súper bien eso sí cuando tú estás pedaleando bien suave o sea por ejemplo tú estás llegando un trail o estás como que hablando con un pana tuyo o algo está que estás pedaleando como bien suavecito siento que ahí si ella cambia un poquito más lento que la xx regular porque ella está diseñada yo digo esto es como los fórmula 1 de un carro que funciona bien bajo altas velocidades en bajas velocidades los frenos del fórmula 1 no funcionan bien en el steering el manejo del timón es distinto toda la cosa que ella funciona súper bien bajo velocidad si usted está paseando por ahí déjame dar una vuelta a la vecindad con suavecito ahí tú te vas a dar cuenta que ella cambia bien obviamente esto no es algo malo pero si notas que es más lenta en bajas velocidades que el xx regular así que eso es algo que no sé a mí por lo menos yo la compré para para darle duro así que trails y carreras y ese tipo de cosas o que a mí no me molesta ese feature pero pudiera ser que notaras que es un poquito más lenta cuando estás en bien bajas velocidades y esas bajas velocidades lo que te dije estás por el estacionamiento o estás de camino en tren hablando con alguien y vas con una velocidad bien cómoda pues ahí tú notas que es un poquito más lento pero algo que es bien diminuto pero si lo vas a notar o sea si tú vienes de un sistema es ram access anterior vas a notar eso si tú no vienes un sistema de cable brinca hasta este no vas a notar nada así que menos diez minutos se me está quedando algo nada fuera de eso todo trabajo súper bien y me gusta me gusta me gusta el sistema eso sí tengo que meter el plato 36 porque este es un 34 y nosotros corremos en mucho plano así que el 36 me gusta mucho más la combinación de 36 ya lo pedí hoy lo pedí en jenson y v6 era el único que lo tenía esto que como quiera jenson es muy buena compañía aquí en eeuu así que lo pedí se supone que dice que llega antes del viernes y lo bueno es que los lis la cadena es compatible sobre el tamaño la cadena es compatible completo 34 que es este y el 36 el sistema de instalación de cómo tú lo instalas distinto a uno regular en el vídeo anterior yo lo expliqué y ahí te vas a dar cuenta que ahora tú no usa sistemas antiguos de como antiguo llamarlo de una manera el sistema anterior de cómo tú medir la cadena antes de picarla con una cadena nueva ahora prácticamente tú metes la información de la bicicleta y del jane ring y ella te dice cómo picarla ya que la transmisión por lo general está suelta y la cadena queda un poquito más tensa ahora quiero que quedaba antes se fijan la cadena esta cadena está como quien dice apretar si la ves ahí está ya queda totalmente en tensión esa es la manera en que ya funciona eso que bajo teorías viejas de cómo montar una cadena esta cadena está apretada está un link un link cuidado sido más corta que lo que iría una cadena con este mismo setup pero con una transmisión vieja así que nada no se dejen si van a instalar esto yo es un mecánico que sepa o que es un mecánico bien veterano que esté dispuesto a ver instrucciones el mecánico que funciona como que trabajo conmigo pues el tipo es un duro así que él aunque nunca esta fue la primera que él montó pues obviamente se dedicó a ver vídeos y qué sé yo para poderlo hacer bien pero si es un mecánico que no se resista el cambio tenga cuidado porque puede tener problemas porque ella hay ciertas reglas de cómo tú instalar un grupo que no se siguen ahora que se alteraron con este sistema así que eso es lo único que les tengo que decir que tengan cuidado es bastante fácil sabes fácil es que antes lleva es más difícil pero ahora es más fácil era para que tengas unidad cuán distinto es esto no tiene límite ya no tienes regulación de límite no tiene ningún tipo de regulación prácticamente esos tornillos de regular las de las tensiones y toda esa madre la el límite de la cadena de donde haya quitado cosas no lo tiene ya eso ya lo eliminaron porque al ella está integrada el cuadro ahora de ciertas cosas que tú no necesitas así que pero si un mecánico más antiguo o que no quiere entender eso pues a lo mejor le va a molestar yo gracias a dios no tuve ese problema el mecánico que trabaja conmigo el tipo es un duro para mí el mejor mecánico diría yo que yo he trabajado acá últimamente sacamos trabajo en mi bicicleta últimamente y tenía otro para en puerto rico también alexis que el tipo era la bestia en puerto rico pero ya hace tiempo no 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 él se mueve para texas pero no tengo acceso a él pero el mecánico que está trabajando en bicicletas ahora un duro para darle el tipo es el duro de los duros así que bueno como se los dejo